Según la información preliminar que tienen los investigadores, se habla de alrededor de 40 millones de dólares, lo que supuestamente se encontraba al abando Darío Messer, hermano del presidente Horacio Cartes, conjuntamente con su hijo Dan Messer, Juan Pablo Jiménez, primo del mandatario y Adolfo Granada. Las empresas que fueron usadas para dicho propósito son Shine S.A., Pegasus Inversiones, Matrix Reality y Gramonte S.A. Todos estos allanamientos se realizaron en los domicilios que estaban establecidos legalmente de las empresas que están siendo investigadas, como también en los domicilios de los que figuran como responsables de esas empresas, tanto de los accionistas como también del señor Darío Messer. O sea, se hicieron ocho allanamientos, creo que una dirección figuraba en las tres empresas que están siendo denunciadas. Ha utilizado fondos provenientes de hechos antijurígicos que fueron cometidos en la República del Brasil. La sospecha que tenemos es que tienen relación con tipos legales de cohecho, pasivo, soborno, asociación criminal. Dichos hechos antijurígicos han generado ganancias, han generado ingresos económicos a este grupo de personas que ha realizado adquisiciones y operaciones de naturaleza financiera, bancaria, bursátil e inmobiliaria en la República del Paraguay. El fiscal René Fernández explicó que solicitaron al juez de la causa la detención de los mismos y el bloqueo de las cuentas, debido a que se intentó sacar dinero perteneciente a Messer, ubicado en el Banco Nacional de Fomento. Y el que supuestamente lo hizo fue uno de los hoy imputados, Juan Pablo Jiménez. Al respecto de su participación, el agente dijo lo siguiente. Es un accionista, es un accionista que también realizó numerosas operaciones. Como decíamos, las operaciones consisten en, bueno, transferencias, cobros y pagos por sumas bastante importantes. El pedido de cooperación de la República del Brasil hace referencia a movimientos por unos 24 millones de dólares. En la República del Paraguay han sido realizados movimientos financieros y bancarios por sumas, inclusive superiores. Los movimientos irregulares iniciaron ya en el 2012 y las principales operaciones fueron realizadas entre los años 2014 y 2016, según el informe de CEPRELAT. Sin embargo, recién el martes remitieron los datos completos al Ministerio Público, luego de que la fiscal adjunta Alba Rocío Cantero se reuniera con el ministro Óscar Voidanich. Darío Messer está siendo buscado por la justicia brasileña por el caso Lavallato.